¡Suscríbete al canal! La casa con amorcito, la buena récord, haces lo que haces del presente, no escapes, escucha y te cuento Vivo en una casa ocupada, es gratis, nadie paga nada, abandonada estaba y ahora es una humilde morada Mírala, pintada las paredes no paraba, cada espacio rellenaba, pinceladas atrapaban o callaban parcaladas Me inspiraba, más creaba, dibujaba ojos, árboles, mandalas Tenemos luz, pero no agua, a la playa toca ir a buscarla, así se vuelve más valiosa y sagrada Valoramos más nuestra compañera diaria, vamos llegando, nos vamos quedando Si te gusta te quedas más tiempo, algunos llegan a sentirse dueños de esto Y al comienzo solo venían de paso Me aso con mi vecino que se pasa, se parece a una vieja brava Día y noche se queja no para, como Bruce Lee patada en la cara Y si no para, lo envuelvo en una red, lo disparo en un cañón pa' que atraviese la pared Por sapo, carepato, si te pasas la raya como un rayo te parto Solo con música descargo, mi rabia en poesía transformo El mal genio es el propio castigo, mi peor enemigo soy yo mismo Por eso la buena contigo, la buena conmigo, la buena con él Estamos unidos, conscientes y vivos, mejor todo bien Te llevo en la buena y lo sabes Buena onda, man Max, del violín Aquí llevamos traficando con personas Llevamos dos personas atrás Llevamos para cruzar las fronteras y el norte donde están las olas buenas Aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora Deslizando el momento, contemplo, siento el agua en mi cuerpo Sentir las gotas, sentir que flotas Cazar las olas, tocar las notas Cuentas, cuentas, anécdotas Mientras entras en órbita Quise estar en este lugar Como un niño vuelvo a jugar Sin pensamiento vuelves a contemplar El surf, la ola es como caminar en el agua Si le remas no temas, de ella no huyas Si te cuadran son tuyas, harán que fluyas Si me escuchas, ven busca de ellas Espero la serie El tiempo se detiene Paciencia, una ola viene La observo, la remo, la amo Me paro, me entretiene Me subo a la ola, dibujo mi obra Es como la droga, temo que me coma Ella me devora, entro en el ahora La magia aflora, a mí me transforma La luz y la sombra crearon la forma La ola, las gotas deja que compongan el sol Se asoma el mar, evapora Allí no razonan ni pasan las horas Mirando las olas del mar Vienen y van Danzan y avanzan Vienen y van Danzan y avanzan Desde donde vendrá esta ola Para que el surfero en la orilla la coma Estar en el lugar preciso Porque él lo quiso Hacemos arte con este deporte Es el pasaporte para conectarte Hacemos arte con este deporte Es el pasaporte para conectarte Las mejores palos surfer de la nieve De la vida, del agua, de la calle Pa' cada uno que la energía se eleve Yo sé que en su tabla usted fluye Fluir, patinar, improvisarnos una jam Salir, cantar y en la calle coyotear En la nieve ripiar, en el agua surfear Cada uno se suele conectar Se concentra, se centra, se despega, se eleva Juega, vuela, aterriza sin prisa Seguro lleva una sonrisa Nada le molesta al malabarista Cada uno es un artista, es un mago Si quieres algo, lucha y hazlo Si no te gusta, puedes cambiarlo Somos nosotros los que vamos creando Descifrando la adivinanza Cada problema es una enseñanza Sal del esquema, el mundo avanza Y equilibremos nuestra balanza Siente la esperanza Siente la esperanza Danza, 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 siente la esperanza Danza, danza, siéntelo en tu panza Danza, en la confianza Danza, hasta que las bestias estén mansas Pido perdón por mis fallos Aquellos errores con los que hice daño Soy esclavo del ego cuando me rayo No he sido impecable en lo que hablo Mi mente no paró, se equivocó cuando parlo Hay que pararlo, el diálogo interno Pa' disfrutar ligeros del vuelo Hay que recordarlo, hay que sentirlo Para reencontrar el amor verdadero Escribo lo que percibo, lo que quiero lo persigo Y si persisto lo consigo volver a ver como un niño Oh, gran espíritu Estás dentro de mí Yo soy tú Oh, gran espíritu Recuerdo lo que soy Y estoy en plenitud Y estoy en plenitud Y estoy en plenitud Acaba esta mierda ya, loco ¡Gracias!